Esta mas actualizado Dice que fue 1900 Pero ya era mas moderno que el otro Y si quieres esto regresamos al prehispánico El choco es lo prehispánico Es las estaciones de trenes y salianas caras So beautiful ¿Dónde está la chiquita? Mercado del Pondador ¿Dónde está la chiquita? Gracias 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 Gracias